Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy estamos para mostrarte esta Echeveria Gaboides, Red Edge, aquí otra al lado y aquí otra más. Para mostrarte cómo están floreciendo, están con las varas florales a full, ahí vemos las florcitas que están a punto de abrir, varias varas florales cada una, como se puede ver, están felices, todas a punto de florecer y también, como podés ver, a ver si acerco a la cámara, dando hijitos a los costados, ahí se llega a ver que está saliendo un hijo. Entonces, ¿esto para qué te muestro? Para que veas que observando las plantas nos damos cuenta cómo están. Es muy fácil, hay que observar, hay que mirar, ellas no hablan, pero te lo van a decir a través de su aspecto. Si el sustrato está bien, si el riego está bien, si el drenaje está bien, ¿cómo? Mirándola simplemente te das cuenta, cuando una planta está saludable, está feliz, está contenta, entonces el vídeo de hoy está relacionado con lo que hablábamos del sustrato. Es probar, es cambiar, hasta encontrar tu receta, no la que te da otro, la que funcione para vos, de acuerdo a tu clima, a las horas de sol que tenés, al riego que, la frecuencia de riego que les das a tus plantas y cómo te das cuenta que está todo bien cuando mirás tus plantas y las ves así. Espero que te haya servido, te deseo un muy feliz domingo. Chau, chau.